Siga así, cualquier día verá esto como normal. Ya no ves la diferencia entre el bien y el mal. Unas veces tú eliges. Es Jimena. ¿Qué le han hecho? Otras, el destino te lleva por el camino equivocado. No me pregunte qué he hecho, porque no sabría ni contestarle. Han puesto precio en mi cabeza. ¿Tú te lo has buscado, Lucrecia? ¿Qué es el tudo? ¿O qué te dice que sí o no? ¿Qué le has hecho a ti? Águila Roja, el jueves a las 10 y cuarto en la 1.